Hola amigos de Artiles Informativos, nos encontramos en la que se queda en la instalación del nuevo consulado de Matamoros, el cual ha empezado en operaciones este lunes 13 de mayo. Este edificio estará atendiendo a lo que es el tema de una crisis, entre otros trámites, y estará dando atención al público que se esperase, igual que en las instalaciones anteriores que estaban en la parada primera, el edificio pues obviamente tiene su servicio en el sistema de seguridad y tenemos que mantenernos a cierta distancia. El consulado de este edificio no permite la grabación de sistemas de fotografías de su edificio. Esta medida se ha sido tomada como dentro del sistema de seguridad y por lo pronto tenemos que estar lejos del edificio para evitar cualquier situación. Obviamente pues se ha sido tomada como en las nuevas personas para realizar los trámites en esta clase.